Shalom. Oraciones como siempre para los justos. Hoy familia tenemos un mensaje que es otro que debe de ser algo que está dentro de nosotros y estamos enfocado en esto porque las cosas están que están pasando en este mundo se están poniendo más y más grave cada día y esto se va a poner se va a poner peor no mejor sino peor porque eso fue lo que dijo el padre pero aquí este mensaje debe de ser uno sencillo y aquí vemos como estas fotos aquí que tienen de estos de estas ovejas que están en línea están en línea ahora mismo para entrar al matadero se ponen en línea sin que nadie tenga que decirle nada se ponen ahí y comienzan a caminar familia tenemos que entender que en estos últimos días así es que nuestra gente están ahora salimos de esta cristianidad de católico de lo que sea de cualquier religión en que estábamos antes y entramos a esta cosa que le llaman la verdad la verdad del padre la altura de él el nombre de él él no es tres en uno y comenzamos a seguir a muchos de nosotros a grupos o hombres y mujeres también por youtube o en sus ciudades donde están ustedes y y no no entendemos que no tenemos líderes en el día de hoy es una cosa que siempre les estoy diciendo aquí por este canal esto es lo que nosotros leemos en esequiel 30 y 34 no tenemos pastores por eso que fue que el padre tuvo que bajar a despertarnos a nosotros él mismo porque no tenemos líderes en el día de hoy y una de las cosas que usted una una cosa que es clave para saber si uno está si su líder como le dicen en estos días que se llaman ellos mismos líderes si ellos están enseñando la verdad si el líder de usted no le está hablando de salir de su tierra de cautivero es el líder no tiene nada que ver con el padre tenemos que entender este punto ya este está para familia porque si no esto es lo que va a terminar pasando aquí como estas ovejas van para el matadero así es que vamos la gente de del padre también a ellos también que él ha despertado y le ha dado su verdad eso es lo que nosotros tenemos que entender que ahora mismo están en la mayoría del mundo está en rumbo para este matadero pero nuestra gente que está en la verdad que dice que está buscando del padre están confundidas por esta gente que se llaman líderes y vamos a ver esto por la palabra porque tenemos que entender qué es lo que viene que estaba se va a poner esto más peor de lo que está ahora y esto es porque eso fue lo que el padre dijo vamos a ver comenzamos aquí con dos extras a capítulos 15 y 10 y hemos traído antes esto también pero vamos a ver ahora miren aquí mi pueblo es llevado como rebaño al matadero así es que estamos familia en línea ahora mismo para que nos maten en las tierras de nuestro cautivero esperando que un gobierno de que no no le importa nada de la gente donde sea que estén ahora mismo le importa nada de la persona nada más dándole entreteniéndolo ahí y dando y dando y poniéndole a la vida más más y más difícil y todavía creen que van a salir para 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 de las ciudades para 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 fincas y para fuera para el pueblo o lo que sea y eso no va a salvar a nadie haciendo comunidades cuando eso no fue lo que el padre nos mandó que es que hagáramos en estos últimos días pero así es es para el matadero que lo están llevando ahora salmos 44 y 22 pero por tu por perdón pero por causa tuya nos matan cada día cada día nos están matando familia especialmente en babilonia matan a gente que de este color amor morena o oscura o piel oscura ustedes saben que es una cosa que es increíble a la gente que mueren cada uno cada día en esta en este país y en los otros países de nuestro cautivero porque fue para eso que él nos mandó para allá eso no es por para una baraja que nos tiró para los cuatro cincones del mundo desde 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 esta tierra la familia es fue para para castigar no y para matarnos a is porque éramos necios y no queríamos obedecerlo como también en este día estamos haciendo lo mismo se nos considera como ovejas para el matadero así es familia esto ha venido del padre nadie va a parar esto nadie va a pararlo esto lo que viene increíble este es yara mi ajo 4 y 22 porque mi pueblo es necio así es nosotros desde el comienzo éramos cabeza dura tenemos que entender esto no queremos obedecer y no me conocen no conocemos no conocemos esto no conocemos el la voz del padre no conocemos la palabra de él porque nunca nos criaron con esta palabra sino que nos dieron la cristianidad y nos dieron estas otras religiones tenemos que amar a todo el mundo con el padre nunca dijo esto le están diciendo que él es tres en uno cuando no es así él siempre ha sido uno como es que nosotros no entendemos esto porque no lo conocemos no conocemos cómo es que viene la salvación de él pero es claro desde el comienzo desde que comienza una la aventura y comienza el éxodo entiende cómo fue que donde fue que ellos recibieron la salvación en el desierto no entendemos esto todavía porque no lo conocemos hijos torpes son no son inteligentes así es familia nosotros no tenemos inteligencia la cosa es que nosotros sabemos en el día de hoy la cosa es que el padre me ha revelado a mí a mis hermanos en mis semanas eso no es por mí eso es de él que viene yo sé un poco de un poco y esto todo viene de él en realidad no sé nada nosotros ninguno sabemos nada por eso que nosotros necesitamos 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 a él por eso que necesitamos tener esta salvación de él que nos lleva a este desierto para darnos la palabra otra vez familia otra vez como se la hizo la primera la primera vez astutos son para hacer el mal pero no saben hacer el bien así es nosotros corremos para hacerlo las cosas mal las cosas que le que enojan al padre que no le dan placer al padre eso es lo que nosotros hacemos en estos días también no buscamos de no buscamos esta palabra pero buscamos de hombre y no sabemos que la 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 maldición que esa es de componer confianza en un hombre y ahora mi ajo dos y tres pero tú me conoces oye jua mira lo que está diciendo él aquí estoy ya no me ajo hablándole y él sabe esto mira lo que él dice pero tú me conoces oye jua tú me ves y compruebas la actitud de mi corazón para contigo así es arrastrarlo como ovejas para el matadero y sepáralos el día de la matanza eso es lo que estaba hablando villarame hago aquí esto fue la una oración de él este un hombre justo perfecto un hombre bueno que estaban en línea con la costa del padre y mira lo que le está diciendo arrastrarlos como ovejas para el matadero y sepáralos para el día de la matanza esto es la esto es el tipo de oración que tienen la gente justas tenemos que entender esto familia últimamente es en este último en el último estas semanas últimas para mí más y más sueños con la destrucción de babilonia de américa que viene esto es cosa es inmenente inmenente que esto viene para pasar esto es parte de esto de lo que viene familia y nosotros no estamos dándole esta palabra a la gente para que sepan lo que viene para que salga ese un tercio porque nosotros estamos orando para la destrucción de esa tierra no estamos para que la salven no no hay nadie que la va a salvar si pudieran salvarla le hicieran algo ya eso fue lo que dijeron esto fue lo que dijo el profeta también tenemos que entender esto familia pero nosotros tenemos no tenemos entendimiento porque no conocemos esta palabra de él este es yaramiahuk 50 26 a 29 vengan contra ella desde los últimos confines esto está hablando de babilonia no no hagan no se equivoquen de esto esto está hablando de babilonia de américa abran sus graneros confiérsela en montones y destruyan la copa por completo por completo como sábado amigo mora como el último mensaje que no le quede nada nadie va a quedar vivo ahí familia nadie no importa si están siguiendo la altura o no si se quedan en la tierra de su cativeiro y en babilonia también van a perecer ahí eso es lo que nos está diciendo el padre pasen espada a espada todos los novinos sus novillos que desciendan al matadero hay de ellos porque ha llegado su día la hora de su castigo se oye la voz de los que huyeron y escaparon de la tierra de babilonia esto es familia nosotros escapamos eso fuera acción tenemos que entender esta palabra aquí escapar aquí le tenemos salida o solución a un asunto es en especial si es problemático o presenta alguna dificultad eso es lo que salimos de ahí escapamos de esta tierra anunciando en si un la venganza de yahoo a nuestro alúa la venganza de su casa eso es lo que viene la venganza del padre nadie parará esto recluten a que los contra babilonia a todos los que intensan el arco esto es guerra familia esto es para destrucción pongan atención lo que está pasando acampen contra ella por todos los lados los lados que no haya escape para nadie va a ser escapada nadie va a ser escapado en ese sentido como fue en el 70 dc también cuando jerusalén estaba arrodillado por el enemigo también no entendemos todavía denle pago con fur conforme a su obra como ella ha hecho con los otros países hagan así como él con ella conforme a todo lo que ha hecho así hagan con ella porque se ha vuelto insolente contra yahoo a contra el cadáx de yasharol eso es familia lo que viene destrucción para babilonia este es yashayahu 65 10 a 15 sarón será pastizal para ovejas pero un sarón será pastizal para ovejas y el valle de acor para lugar de descanso de descanso de vacas para mi pueblo que me busca si ustedes saben están estudiando la palabra saben que estos dos sitios que están hablando aquí fueron cosas que pasaron ahí contra yasharol que son ejemplos para el día para de nosotros también de las cosas que pasaron ahí pero ustedes que abandonan a yahoo que olvidan mi cadáx monte no 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 estamos con gente de la pantalla de la montaña de él no estamos pendientes de esto desde sillón no estamos pensando en enseñar en nada que ponen mesa para él el de y oeste de la fortuna pongan atención aquí he traído esto también ante familia mírelo aquí el de y o ese vamos a verlo aquí en esta en el en el strong quién es este quién es este que están hablando aquí vamos a ver este es la la h 1408 y aquí lo tenemos la cat y el dalet aquí está y vamos a ver lo que lo dice aquí ok esta es este es el ídolo de babilonia familia este es lo que está hablando aquí y cuando entran aquí a la raíz de esta palabra cuando oyen la palabra ustedes saben esto porque no tienen que entender inglés para oír esta palabra a ese es que ellos le sirven al de y o ese familia no tengan confusión de esto y que preparan vino mezclado para el el este de y o ese del destino yo los destinaré a la espada eso es lo que dice el padre esto es para esta la definición de todo esta persona para la espada y todos ustedes se incorporarán para la matanza porque llamé pero no respondieron hablé pero no oyeron estamos hablando ahora mismo la palabra del padre que tenemos que salir de esta tierra pero no quieren obedecer esto es lo que está diciendo a esta gente también hicieron lo mal es lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía esto es lo que el padre nos está diciendo aquí familia esto es lo que nosotros tenemos que entender dónde estamos este es el primer reyes 22 y 17 mi callao respondió mira lo que dice vi a todo yasharol esparcido por los montes por todas las montañas en estos días la montaña son los países en todos sitios que estamos como ovejas sin pastor durante ese tiempo sabemos lo que estaba mirando pero mira lo que lo está diciendo tenemos que entenderlo como esto no aplica a nosotros y yahua dijo estos no tienen dueño no tienen líder que cada uno vuelva a su casa en shalom tenemos que volver a la tierra del padre eso es lo que nosotros tenemos que entender familia esto es lo que nosotros tenemos al día de hoy no tenemos no tenemos líder no tenemos cabeza el cabeza la cabeza de nosotros debe de ser el padre así es que nosotros tenemos que entenderlo ahora que es lo que viene al final para todos vamos a ver este es los hijos de sadak capítulo 6 versículo 9 y durante todos estos años b y b e l i a l será soltado contra yasharol familia tenemos que entender cómo esto funciona si ustedes han leído el libro de jubileos saben cómo este fue que los los soltó el padre a este b que están hablando aquí fue que los soltó en misraín contra 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 la contra yasharol cuando yo con el padre también lo amarró mandó a su malaquín que lo amarraron para que le dieran tiempo para salir de misraín a yasharol tenemos que entender ahora que esto viene a volver a pasar pero va a pasar para el mundo entero porque va el a soltar a este y ahora mismo para destruir a toda nuestra gente en todas las tierras de nuestro cativeiro la única diferente de vale la diferencia de babilonia es que va a ser totalmente destruida para siempre nunca va a ser habitada los otros países van a ser destruidos también y van a morir muchas gentes que dicen que siguen la altura del padre pero no entienden todavía que es a este momento son a ovejas llevadas para 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 el matadero familia tenemos que entender esto porque ya estamos en estos últimos días y las cosas se van a complicar más y más y más duro para nuestra gente para salir de nuestros países familia pongan atención busquen de la palabra del padre orenle a él y que él le dé ese 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 escape a todos ese un tercio porque para ellos es que nos otoramos parece un tercio que está en la tierra de sus cautiveros salud